Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Voy a trabajar sobre una mano real, aquí ya Retiré célula muerta y limé, ahora solo estoy desinfectando con brisigén Voy a utilizar Active Esto recuerden, es un nivelador de pH para tener una mejor adherencia del producto Y también voy a utilizar acrílico Rose Claire de colección Natural Este lo voy a aplicar para evitar pigmentar mi uña natural Voy a aplicar una capa muy delgada En toda la base Y regularmente para facilitar la aplicación Se hace aplicando el acrílico muy húmedo Voy a aplicar acrílico en toda la base Ahora voy a utilizar el acrílico Almond Bleu, también de colección Natural Comienzo con este tono Ya que es el más clarito que voy a utilizar en el cero Tomo una perla y la coloco de forma invertida Comenzando por la punta Me voy de lado a lado con el acrílico Y desde este momento le estoy dando el grosor que necesito Ya que no voy a encapsular Voy a ir aplicando perlas Uniendo con la anterior Y teniendo cuidado a la hora de acercarme a la cutícula De no tocar la piel En caso de llegar a tocar Hay que limpiar muy bien Para que podamos sellar Sin ningún problema A la hora de limar Sin ningún problema Sin ningún problema Es el más clarito que voy a utilizar Sin ningún problema Sin ningún problema Sin proud Sin nieuwe En el dedo medio voy a realizar lo mismo y voy a utilizar el mismo acrílico. Te sugiero ver siempre las uñas por laterales y frente para asegurarte de haber colocado suficiente acrílico para tener una excelente estructura. Ahora voy a utilizar el acrílico blanc también de colección natural y lo voy a aplicar en el dedo índice, de la misma forma cuidando el grosor ya que tampoco voy a encapsular este tono. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora para el dedo meñique voy a utilizar el acrílico agata de colección Ferry. Voy a aplicarlo. Este sí voy a colocar una capa delgada únicamente para cubrir muy bien el área, pero este acrílico sí es importante encapsular. Así que no lo voy a dejar grueso. Ya que terminé de colocar en toda la base, aplicaré acrílico cristal como les mencioné para encapsular. ¡Muy bien! Y ahora vamos a ver. Una vez que termine voy a esperar a que seque y voy a comenzar a pulir y a limar para dar estructura a todas mis uñas. Esto lo haré de manera tradicional, tal cual si hubiéramos utilizado tip o hubiera realizado técnica escultural. Estoy utilizando lima de grano 100 para darle forma a la uña y enseguida voy a utilizar lima esponja para pulir. Música Voy a limpiar muy bien con Rinsage. Y voy a aplicar cristales en el dedo índice. Música Voy a colocar una media luna con cristal Swarovski del número 9. Música Voy a aplicar resina y es importante colocar resina y cristal. Ya que si colocamos toda la resina de una vez en la zona que vamos a adherir los cristales se puede secar. Música Presionaré los cristales para que se adhieran muy bien. Música 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 Una vez que secaron yo te recomiendo que utilices una pinzita con la punta más chatita para que puedas asegurarte que quedaran bien pegados cada uno de los cristales. Música Y si aún así al verificar que están bien pegados quieres reforzar y no se vayan a caer voy a aplicar un poquito de acrílico cristal. Voy a aplicar un poquito de acrílico cristal alrededor teniendo cuidado de no tapar las facetas de los cristales. Música Música Voy a colocar el acrílico muy húmedo para que penetre por las hendiduras de los cristalitos por la parte inferior. Música Una vez que secó voy a aplicar activo solamente una capita y en la zona de cutícula y para sellar el diseño voy a utilizar Zephiny Gel V Música Música Aplico en todas las uñas presionando un poquito y asegurándome llegar hacia los laterales y el frente. Música Una vez aplicado Música Voy a retirar el exceso con un palito de naranjo Música Y metemos a curar la lámpara Música Música Muchas gracias por su atención Les mando un beso a todos ¡Chao! Música 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 Música